Esta es una pista de partidaje Está bien resbalosa Eileen Hay que irnos con cuidado Mejor vamos a otra parte Ve a tu piedra y si quieres la pequeña ¿Eh? Si, mi piedra muy pequeña Ve a mi piedra esta pequeña Se puede ver todo desde aquí Mira ese arbolote gigante Y mira ese zombot gigante ¿Este zombot gigante? Si Vámonos Ahí leen Ya se fue Mira Está más grande ese zombot Si Vamos Cuele Voy a ir por acá Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Porque estaba bien grande Ay, vámonos Papá, ¿qué hacen de eso? ¿Qué? 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 Se resbaló Le ganamos Vamos a festejar Mira Salió otro malo Ay, no Córrele Hoy es otro tipo de zombot Hay que ponerse a salvo No, no, no Tengo que ser valiente Mira Estoy ganando Ahora Hay que ponerle otro A ver A ver Sí Muy bien Vamos 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 a hacer Una, dos, tres Le ganamos Le ganamos Vamos a festejar Así Y si bailamos un poquito Estamos en una En una quinta que nos encontramos Y las niñas aprovecharon Para nadar En la alberca Yo me aseguré De que no hubiera Zombies por aquí No podrían llegar Los zombies Creo que vi una sombra Creo que es Neptuna la que vive aquí Super Brains Híjole Super Brains Super Brains Super Brains Brains Super 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 Brains ¡Qué miedo! ¡Ese es un sonido incasiado! ¡Ese es una! ¡Sí, así se llama! ¡Ya te vencí una vez! ¡Te puedo vencer otra! ¡Ese, tío! ¡Ese, papi! ¡Ahora, disparame, papi! ¡Suscríbete al canal! ¡Les ganamos! ¡No era Neptuna! ¡Era un zombicillo disfrazado! ¿Sí? ¿Neptuna? ¡Neptuna! ¡Era un zombicillo disfrazado de sirena! ¡Digan adiós! ¡Adiós! 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 ¡Ahí voy! ¡Era un zombicillo disfrazado de sirena! ¡Adiós! 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 ¡Este está más gordo! ¿Este está más gordo? ¡Sí! ¡Ay! Con este podemos amarrarlos a todos, ¿verdad? ¡Sí! ¿Cómo? ¡Ahí déjalo! ¡Ahorita venimos! Vamos con alguien que esté parado ¡Vente! Vamos a buscar a alguien ¡Felicido! ¡Ayúdenos son hombres! ¡Ayúdenos son muy raros! ¿Sí? Sí, son zombies constructores ¿Por qué tiene que haber zombies constructores aquí? No sé Yo tampoco ¡Vente! ¡Vámonos! ¡Los zombies vienen! ¡Suscríbete! ¡Cantarás! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Cantarás! ¿Cómo te metiste? Sí Ay, qué bárbara Hay que encontrar unas plantas que nos ayuden contra los zombies Sí Sí, ven Con este no se acerquen los zancudos No, pero lo que no queremos que se acerquen son los zombies, señora Con este tampoco se acerquen Bueno, no más Ok, a carga de esas A lo mejor no se acerquen los zombies Sí Más 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 Cuidado mira que bonita esta baila u khi que bonito Correct me vienen los hombres con trancazo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Dale, ay! ¡Vente, córrele porque ahí vienen más! ¡Este es el fin del camino, Aileen! ¡Y ahí vienen los zombies! ¡Mira! ¡Son una horda de zombies! ¿Qué vamos a hacer? ¡No podemos escapar! ¡Ya está un acantilado! ¡Mira, son más zombies! ¡Miren bastantes zombies para acá! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Listo! ¡Los! ¡Listo! 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 ¡Brains! ¡Nos están siguiendo los zombies! Y solamente hay un camino por ir ¡Mira! ¡Se vienen los zombies! ¡Vente! ¡Tóngalos para allá! ¡Ay! ¡Qué miedo! Hay que entrar aquí ¡Hola! ¿Quién hay aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Hola? ¿Está bien oscuro aquí? ¿Quién está aquí? Nos van a alcanzar los zombies Pero por suerte aquí traje unos solecitos para poner plantas ¿Lista? Mira ¡Ahora tú! ¡Tengo uno planeta para Loda! ¡Eso! ¡Wow! ¡Nos van a ayudar! ¡Wow! ¡Les están ganando! ¡Ay! ¡De la que nos salvamos! ¡No! ¡No tienen más! ¡Vamos a correrle! ¡Vamos a correrle! ¡Vamos a correrle! ¡Hay otro mejerito! ¡Otro túnel! Seguramente vamos a encontrar una salida por aquí ¡Y de Sofía! ¡Ah! ¡No tausen! ¡Y dereck lo que se proponemos es! ¡Hom! ¡¡ silos! ¡Ahora! Es chuncila Se terminan todos los zombies Que suerte tenemos Dos horas después ¿Por qué no podemos estar por los caminos? Porque en los caminos están los zombies Y nosotros debemos de caminar sin ser vistos Uy, las palomas Están avisando que hay zombies Vete, vamos ¿Se ve un zombie, papá? No, yo no veo ninguno Hasta ahorita hemos corrido con suerte Zombies Hay que ponerles unas plantas para que nos ayuden Mira Ahora tienen Bien, vamos a esperar a que nos ayuden Muy bien Sí Gracias, amigos De tu hora aquí De tu hora aquí Gracias, gracias Estos zombies nos van a atrapar ¿Y tú de dónde sacaste esa nieve? No Bueno, ahí vienen los zombies Necesitamos pensar un plan Pero para que tengamos tiempo Mira Y ahora ponemos una caja Eso Eso nos va a dar tiempo para pensar Corte pensar ¿Qué es lo que estás pensando? Mira, darte, vuelve a un río Sí Vamos a pensar en otras partes Ay, vienen zombies de ya Los zombies Y vienen zombies de acá Y ya se nos acabaron las muestras Para que pensemos ¿Cómo le vamos a hacer? Mira quién va bajando ahí ¿Quién eres, amiga? ¿Nos vas a ayudar? ¡Guau! A ver, nos va a ayudar Muchas gracias por ayudarnos Nos salvaste la vida Dile que sí Sí Ella es de plantas contra zombies héroes Sí Muy bien Muchas gracias Vamos a bailar todos entonces Lista, ok Y ya está Mira papá, yo te voy a la nana. ¿Qué chiste? Pues si traes los flotadores. Yo también traes los flotadores papá. Te estás pasando, te estás pasando. Nos encontramos con gente que tenía esta alberca y nos invitaron a entrar. Pero tengo que asegurarme de que no haya zombies por ninguna parte. Porque por estas áreas hay muchos zombies con snorkel que se dedican a comerse a la gente debajo del agua. ¿Ok? Entonces me voy a sumergir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay no amigos! Me encuentro en el estado de Utah, en los Estados Unidos y hay nieve. ¿Saben qué significa eso? ¡No los escucho! ¡Estoy del otro lado del celular! ¡De nieve! ¡Mejor me voy! ¡No vayan a salirme esos zombies! ¡Y también a escapar del frío! ¡Hey no! ¡Miren! ¡Ahí están los zombies! ¡Y me quieren atacar! ¡Ay! ¡Me están lanzando semillas! ¡Voy a tener que lanzarles una semilla! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Me están lanzando! ¡Me están lanzando sobre semillas! ¡Bum! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Voy a tener que lanzarles una semilla! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Me ganaron! ¡Pero sí! ¡Ya me voy! ¡Porque vienen! ¡Vienen más zombies! ¡K facts! ¡Ay no! ¡Los zombies me vienen siguiendo! Tengo que escapar EL LADO DE LADO DE LADO DE LADO DE LADO DE EDO DE LADO Teniendo una caja balaća ¡AY, NO! Ahí viene hacia mí ese zombie Que como batiendo con mis semillas Unas, dos, tres, ¡vamos! ¡Uy! Está saliendo una bocanada del fuego de él, que me había logrado. Ahora sí, voy a combatirlo con una semilla que he estado guardando desde que llegué aquí. Con esta semilla voy a enfrentarlo. ¿Listos? ¡Una, dos, tres! ¡Pum! Sí, contra esas tres no vas a poder, sí, contra esas tres no vas a poder. Tienes otra bocanada del fuego. La rostizó a todas las plantas. Antes, realmente, el fuego se tenga que combatir con el hielo. Mira, aquí tengo mi primer bola de hielo. Y ahora sí, a enfrentar a ese zombie. Una, una más grande. Una más, más, más grande. Aquí está. Aquí tiene un pelito. Ahora vamos a festejar. ¡Suscríbete!